Con asambleas en todos los sectores de trabajo, con recorridas en toda la provincia, hay compañeros en Azul, en Ezeiza, en Moreno, hablando con los compañeros para ver cómo se plantea el plan de lucha que nosotros entendemos que tenemos que profundizar en el último semestre. Ha habido en esta semana, desde el lunes hasta hoy, paros, jornadas de lucha, movilizaciones en toda la provincia, exigiéndole al gobierno provincial la reapertura de paritarias para discutir salario y otros temas y otros puntos que son necesarios tratar en paritarias con el gobierno, como es la derogación del decreto 03, nombramiento de personal y sobre todo encarar una tarea que nuestra organización está impulsando, que es hablar con cada uno de los responsables de las carteras ministeriales para discutir el presupuesto de cara al 2015. Nosotros entendemos que es fundamental esto para que no pase como está pasando este año, que este presupuesto no refleja lo que la población de la provincia de Buenos Aires necesita y es por eso que nosotros estamos pidiendo audiencia con todos los ministros para decirle cuál es el presupuesto que entendemos desde la clase trabajadora organizada en ATI, en la CTA, tiene que estar plasmado en el presupuesto 2015 y que va a ser el que va a delinear la vida laboral de los trabajadores estatales en la provincia de Buenos Aires. Cuando hablan de presupuestos ya no están hablando solamente de salario, están hablando de otras cuestiones, por ejemplo salud, ¿qué otros temas? Sí, exactamente. El salario nosotros entendemos que tenemos que discutirlo en paritaria, por eso le estamos exigiendo la reapertura paritaria. Lo que estamos planteando es, apuntado a áreas críticas como es salud, educación, desarrollo social, niñez, de sentarnos con cada uno de los responsables de estas áreas para decirle dónde se tiene que enfocar la partida presupuestaria, en nombramientos, en insumos, en los hospitales. No podemos permitir que esté pasando lo que está pasando hoy en los 78 hospitales de la provincia de Buenos Aires, que nuestros compañeros no tengan los insumos necesarios para atender y tener una salud de calidad. Lo mismo pasa con la Dirección General de Escuela, con las diferentes escuelas. Nosotros entendemos que se tiene que rever esta situación que el gobierno provincial hizo el mes pasado, que es recortar los cupos en los comedores escolares. Entendemos que también tiene que haber una política diferenciada para mejorar las infraestructuras en las diferentes escuelas, y ni hablar en desarrollo social, que entendemos que tiene que haber políticas claras para que este ministerio no sea una cáscara vacía y que los programas que se están impulsando tengan ese impulso necesario para contener a una población vulnerable como son los compañeros de organizaciones sociales que lamentablemente no tienen trabajo. Gracias por ver el video.